Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer estos rámitos de flores que son muy sencillos y muy fáciles de hacer. Los vamos a utilizar en el próximo video donde vamos a hacer el cactus. Para hacer la flor necesitamos lana gordita con poca retorsión, que tenga varios cabos. Hilo que vamos a utilizar para hacer el cactus. Tijeras, cinta de floristería y alambre moldeable. Primero vamos a formar un bucle. Si utilizamos lana gordita con tres vueltas al alrededor del cartón es suficiente. Y si es lana más fina, pues hacemos las vueltas necesarias para que quede gordito. Viene el relleno. Hacemos tres vueltas. Quitamos la lana del cartón. Cortamos el extremo y cortamos por la mitad. Ahora abrimos los trozos y ponemos el alambre en la mitad y lo doblamos también por la mitad. Ahora con el hilo verde, primero sujetamos el hilo junto con el alambre. Y un poquito, como un centímetro de la lana, vamos a dar vueltas al alrededor del bucle. Si no vais a utilizar cinta de floristería, pues hay que dar vueltas una al lado del otro para que no transparente el color de la flor. Y ahora sujetamos la lana. No hace falta cubrir todo el alambre. Y cortamos el hilo. Y ahora si tenemos cinta de floristería, pues vamos a tapar el hilo. Pero de momento tampoco vamos a cubrir todo el alambre. Ahora peinamos la flor para abrir un poquito las hebras. Y la cortamos. Tejamos al alrededor de un centímetro. De estas flores tenemos que hacer cinco en total. Y en dos de ellas dejamos un poquito más del hilo. Entonces de estas tenemos que hacer cinco y ahora primero vamos a unir tres. Así que cogemos tres, las colocamos más o menos de la misma manera. Y damos unas cuantas vueltas alrededor del alambre. Y por encima vamos a poner cinta de floristería. Y un poquito más abajo colocamos otras dos. Y continuamos tapando el alambre. Y si no tenemos cinta de floristería, lo mismo podemos hacer con el hilo que vamos a hacer el cactus. Y ahora sí que cubrimos todo el alambre. Cortamos la cinta. Podemos dar forma un poquito a las flores. Y ya tenemos el ramito terminado. En el próximo video vamos a ver cómo hacemos el cactus. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.